Los Piedslogan Y esos timbales Y vamos a bailar señores La Quinta Romería Esta guía es para que la toque El DJ César Grande Desde los estudios Emma Music Los Piedslogan Y como la baila El Chaparrito De dos pasitos Duela 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 Y que se sienta el ritmo Y a gozar Desde los estudios Emma Music Los Piedslogan Los Piedslogan Los Piedslogan Y que se sienta el trombón Profeta Profeta Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.